Hoy voy a hacer un romp tour. Este video es a petición de mi mejor amiga Isidora Madrid. Bueno, este es mi closet. Mi escritorio. Mi repisa. Mi mini repisa. Mi sección de stickers. Mi cuadrito. Esto no sé cómo se llama, pero tiene corazones y flores. Este es el amarrador de cortina, esadita. Mi cortina es rojita. Mi sábana es la vida secreta de las mascotas. Mi cubre camas muy, 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 muy multicolor. Este es el diploma de la mejor hijada. Ese es mi suelo. Ahí hay un cuadro del Kinder C. Mi curso. Un cuadro de Barbie. Mire, mi lámpara. Hay otro cuadro, es del Arca de Noé. Una foto con mi mamita hermosa. Un diploma de Volleyball. Otro cuadro de Barbie. Un diploma de Espíritu Alicantino. Un diploma de... Creo que es la graduación. Stickers. Tinkerbell. Mi cómoda. Mi puerta por donde se ve cuando la cierro por fuera. Mi puerta cuando la cierro cuando la veo yo. Bueno chicos, espero les haya gustado mucho este video. Recuerden que este video fue a petición de mi mejor amiga Isidora Madrid. Denle like, suscríbanse, comenten y compartan. Bye. 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 Bye.